quien es Secretario de Comunicación de la CSCB. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Hermana, buenas noches. Quisiera mandarles a los nuevos departamentos e igualmente a los provinciales, una hallaya a nivel nacional, como la Confederación Sindical Única de Trabajo del Campo de Bolivia, siempre coordinando con los comités ejecutivos, una hallaya. Muchas gracias. Hola, bienvenido. Una hermana periodista, ¿le disto, por favor? Acá, acá es Pacio Tsañani, Majacha Urbenta, Katoktaxipan, Tachpache Bolívar Casana, Mujama Salantascapta, a nombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la organización más grande del Estado plurinacional que está radica en los nueve departamentos del país. Bien, y vamos adelantando. Son dos temas fundamentales. Por un lado, cuestiones del Congreso, lo que está sucediendo en la UCAE, las repercusiones que se generan, pero también otro que ha preocupado fundamentalmente a la familia campesina, especialmente en el occidente y en los valles bolivianos. Estamos hablando sobre la sequía. Don Lucio, a mí me gustaría que entremos un poco sobre ese tema. Tiene conocimiento de que la Federación de Encochabamba estaría preparando una cumbre para las próximas dos semanas. ¿Qué otras actividades, qué otros momentos de diálogo, pero también de demostrar la preocupación que tienen los campesinos y campesinas en el país sobre este tema que nos está preocupando tanto? Es verdad, hermano, creo que nosotros estamos bien preocupados de nuestras provincias. Hoy en día nos está azotando la sequía. A nivel nacional, precisamente por eso los hermanos de anteriores semanas hemos bajado a diferentes departamentos. Ya no hay agua hasta el momento, ¿no? Entonces, en las provincias, en las comunidades, se está secando agua. Entonces, en nuestros animales ya no hay forraje. Y precisamente por eso nosotros como sindical, como Confederación Sindical, nosotros estamos preocupados porque hoy en día los hermanos ya están muriendo nuestros animales, de verdad. Entonces, tal vez ya necesitamos perforación de pozos y tal vez en cisternas, no sé cómo podemos hacer llegar a nuestras comunidades. Por eso, precisamente, hemos sacado ya de una vez que se declare a nivel nacional, estamos pidiendo al gobierno central, a nuestro presidente ya, que declare de emergencia desastres naturales, hermano. Un tema que el mundo entero lo está viviendo hoy por hoy. La situación de la falta de lluvias, el calentamiento global, las sequías permanentes y Bolivia no está exenta en diferentes regiones. Pero, sobre todo, en las zonas más altas es donde se tienen mayores problemas hoy por hoy. Don Efraín Mollo, ¿se ha calculado la afectación que se tiene en el sector campesino, sobre todo las áreas que están en este momento afectadas por la sequía? Bueno, este cambio climatológico ha llegado a todos los extremos del Estado Plurinacional. Estamos hablando nosotros que las entidades encargadas de hacer este informe deberían ser los municipios. Lamentablemente, los municipios no están reaccionando de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Hablamos de 34 hasta 40 municipios que están declarando en emergencia, pero necesitamos que más municipios se declaren en emergencia. Las sequías, ¿de qué forma están llegando? El año pasado hemos tenido, con este cambio climatológico, hemos perdido la mayor parte de los productos naturales. El caso de hortalizas, en algunas partes donde no llegaba la helada, ha llegado la helada. En las partes donde había lluvia, no ha llegado la lluvia. Entonces, la producción, por ejemplo, de maíz que estaba en una altura, ha tenido que morir porque no teníamos agua. Y el ganado, de la misma forma, ha pasado por estas inclemencias. No solamente es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al no existir producto en las ciudades, nosotros somos el sector campesino, es el sector principal proveedor a las ciudades de productos naturales. Pero también nosotros, de una u otra forma, subvencionamos a las ciudades con los alimentos. Nosotros competimos en un mercado totalmente desleal. Nuestros productos son muy bajos, diremos, por el tema del contrabando. Pero, por un lado, la sequía, por un lado, este problema que tenemos. Y en este momento, las regiones, no solamente del altiplano, sino del valle, el trópico, están sufriendo las inclementes, falta de agua, falta de lluvias. No tenemos tampoco en algunos lugares el tema de las semillas. En otras partes no tenemos, por ejemplo, forzaje para los animales, etcétera, etcétera. De manera general, diremos, en todo sentido. Ahora, hay una comisión dentro de la Confederación de Campesinos que está preparando un informe, porque nosotros nos llevamos también a través de comisiones. Esta comisión, gracias al incentivo y a la idea de nuestro hermano, el hermano ejecutivo Lucio Quispe, está preparando en la comisión el hacer una cumbre a nivel nacional de la Confederación y poder presentar esta propuesta para poder nosotros, conjuntamente con el presidente del Estado Plurinacional, determinar, diremos, que esta emergencia que estamos llamando, de declarar emergencia nacional, en este caso, puede ser enfocado de mejor manera. Excelente. Que se pongan, que se creen en realidad estos espacios de trabajo horizontal, coordinado, y además escuchando las necesidades. Don Lucio, en el marco de la representación territorial tan amplia que tiene la CSUS-CB, ¿qué tipos de preocupaciones ustedes han escuchado por parte de hermanos y hermanas en todo el país? Hermana, este mes de septiembre, octubre, ya empiezan las siembras en las comunidades, por eso los hermanos más que todo ya no hay ni semilla para sembrar, entonces en eso estamos bien preocupados y precisamente por eso estamos pidiendo a nuestro gobierno, ya de una vez, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces ya siempre nuestros hermanos están pidiendo, ya, de una vez hagamos, por lo menos ya, nos proyectemos ya, de una vez hacer llegar las siembras, ¿no? Entonces en eso estamos ahorita en este momento. ¿Se está trabajando con los diferentes ministerios? Sí, se está trabajando precisamente. Más que todo, los animales ya hay muertos, hermana. En Tarija, en Potosí, los animales ya están muriendo. Por eso ya los gobiernos municipales ya no tienen que pensar en las canchas, ya proyectarnos ya, lo más importante es el agua. Por eso con el tiempo, año pasado y que ya no ha llovido, ya los ríos ya no han entrado, incluso todo el lago Titica que ya se está secando. Ya no hay las cordilleras, ya no hay nevada, entonces seguramente poco a poco peor, este cambio climático está avanzando más y más. Usted ha tocado un tema muy importante, don Lucio, y don Efraín también. El tema de la producción agrícola es realmente muy importante. Los pueblos indígenas originarios campesinos hacen esfuerzos para alimentar a las ciudades, con mucho, pero con mucho sacrificio. Hay los intermediarios que indudablemente se aprovechan de los productos, compran muy barato y lo venden más caro en los mercados de distribución nacional. Ahora se ha implementado el del productor al consumidor, que es una estrategia importante, pero es fundamental siempre el apoyo a un sector tan estratégico en el país como es quien provee los alimentos. Don Efraín, ¿qué políticas se están implementando desde el gobierno nacional a favor del sector campesino? Nosotros como Confederación de Campesinos hemos solicitado a los diferentes ministerios que nos presenten los planes y proyectos para enfrentar este cambio climatológico, porque no es una medida que está empezando este año. Nosotros somos ejecutivos, la Confederación Sindical, estamos un año, digamos, hace un mes de gestión, y nosotros queremos ver qué tipo de políticas... Esta cumbre va a determinar esto, o sea, vamos a evaluar este tema de medidas, porque mal harían, diremos, los ministros, mal harían, si no hubiese estos planes, en apoyar, en ayudar, diremos, al presidente de la República, del Estado de Plurio Nacional, si no hubiesen estos planes de contingencia para esta... Ahora, un otro problema que lo vemos también en el camino, muchos de los diputados, muchos de los senadores, por ejemplo, que deberían estar, que son los encargados de legislar el Estado de Plurio Nacional, no ven este tema, más se dedican al tema político, están haciendo sus campañas, están tiktokeando, estoy viajando a este lugar, haciéndose otras cosas, alejados de la realidad. Yo creo que hay una lectura dividida en el Estado de Plurio Nacional, en el cual uno está festejando, pero otro está sufriendo. Y creo que también ese enfoque es el que nosotros vamos a evaluar en esta cumbre. Creo que el trabajo debería ser de manera conjunta. Legisladores, gobiernos municipales, centrales agrarias, federaciones departamentales, conjuntamente a la Organización Nacional, deberíamos enfocar de manera conjunta de cómo poder enfrentar este tema del cambio climatológico. Ahora, las pérdidas, obviamente que no lo vamos, no lo van a poder ver. Los datos a veces te dicen, 100 ovejas se han muerto, pero son los que reportamos que se han muerto. Hablamos de 500 ganados que se han muerto, pero es lo que se reporta en los datos últimos. Y más allá de eso, hay mucho más números. Solamente en las comunidades, por ejemplo, el que perdamos nosotros una o dos hectáreas de lechugas o perdamos papas, diríamos, en temidas cantidades, ese impacto no le llega al legislador, pero sí impacta en los bolsillos. Y por eso también el tema de la alta tasa de inmigración que existe de jóvenes a las ciudades. Y las ciudades tampoco están pudiendo responder a las necesidades de las comunidades. Estos problemas se tienen que enfocar en esta cumbre. Pero nosotros, con el hermano ejecutivo, lo que nos dice es, enfrentemos, por eso enviamos una nota, el día de hoy se ha enviado una nota al hermano presidente para que nos dé una respuesta sobre este tema, que nos dé, en base al informe de los ministerios, una alternativa a poder salir de esta crisis en este momento. Un ejemplo, el tema de las semillas. ¿Con qué semillas vamos a enfrentar? Dimos el periodo de la siembra. Y para el periodo de la siembra necesitamos la lluvia. Solamente un ejemplo, el tema del maíz. Si el terreno no está húmedo, no va a haber maíz. Es el principal activador, diremos, para la semilla del maíz. Ahora, en la siembra, si creció una determinada planta en el año pasado pasado, estamos en una altura determinada, como no ha llovido, han muerto muchos de los productos agropecuarios en ese sentido. Ese es el problema que estamos enfocando, digo, estamos enfrentando y es el cual queremos de manera conjunta trabajar en este momento. Y así es, estamos muy preocupados. No queremos nosotros una fiesta electoral, adelantada, no queremos un debate político electoral en este momento, sino que queremos nosotros, para lo que hemos venido, hablar de las necesidades de nuestras comunidades como organización social, la CSU-CB. Es importantísimo esto que usted toca, don Efraín, porque cuando hablamos sobre el proceso de cambio, hablamos sobre el rol que asumen las organizaciones matrices, el rol fundamental que tiene la CSU-CB, también el momento de hacer gobierno debe tomar en cuenta, no solamente como demanda, sino que tiene que ser también el gobierno de las organizaciones sociales. En ese sentido, don Lucio, tocando el punto que hacía don Efraín, el trabajo con los legisladores, con las legisladoras, ya sean del movimiento al socialismo, bueno, obviamente deberían ser, pero, ¿cómo se puede lograr una aproximación mucho más fluida entre las organizaciones, entre la CSU-CB, y los propios legisladores? Que parece que, y de acuerdo a muchos análisis, se están separando de las necesidades de la población misma. Es verdad, como decía mi comité ejecutivo, de verdad, creo que los hermanos, hemos mandado de las provincias, que van a legislar, pero al contrario, más bien, algunos hermanos se están preocupando políticamente, ya quieren, en sus campañas están, ya se han olvidado de sus comunidades, más que todo, entonces, precisamente eso, creo que vamos a analizar, en los diferentes ampliados, en las provincias, a ver, ¿qué está haciendo de nuestros hermanos? Creo que ahorita necesitamos, por lo menos los hermanos que están, nuestros diputados, nuestros senadores, ya, que por lo menos gestionen, más o menos que capten los proyectos, por lo menos, ¿cómo podemos hacer llegar a nuestros hermanos? ¿Y cómo podemos ayudarlos? Entonces, no están preocupados, precisamente, entonces, están en otros temas, hermanos, entonces, como la confederación sindical, nosotros siempre vamos a estar al lado de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, y cómo podemos gestionar ante el gobierno, las necesidades que tenemos. don Efraín, ya se ha oficializado, a través de la CSUD-CB, el pedido de una declaratoria de emergencia nacional, al gobierno, y cuáles serían las necesidades prioritarias, en este instante. nosotros, a la entrada del comité ejecutivo, como, a la entrada, diríamos, a las oficinas, de, y habernos posesionado, de manera orgánica, en el congreso, del, de este año, de la CSUD-CB, el 18 de septiembre, hemos tenido un ampliado nacional, en este ampliado nacional, la CSUD-CB, de forma de emergencia, ha sacado un voto subjetivo, en el cual, solicita, diríamos, el declarar estado de emergencia, que se ha oficializado, con varias notas, es una de las notas, el día de hoy, hemos entregado, por ventanilla, al hermano presidente, para que, de una vez por todas, se apoye, diríamos, en el tema de agua, como decía el hermano ejecutivo, el tema de, que nos puedan dotar cisternas, para los animales, que nos puedan incentivar, con el tema de las semillas, foraje también, para los animales, y las necesidades, en cada una de las regiones, es distinta, pero casi se asemejan, en términos, si bien, diremos, por la particularidad, para uno sería maíz, para otro sería papa, para otro sería un tipo de, de este, etcétera, etcétera, pero, en líneas generales, todos casi tenemos, la misma necesidad, necesitamos agua, ustedes han podido tener, imágenes seguramente, en varios lugares, he visto en el medio, por ejemplo, de cómo los animales, están cayendo, por falta de agua, entonces, estos temas, si bien, diremos, no podemos cuantificar, como se ve nosotros, porque lo que expresamos, y lo que dice el hermano ejecutivo, Luis Oquizpe, expresamos la necesidad de la gente, ¿no? Ahora puede ahondarse, más aún, y si ustedes ven los indicadores, de los diferentes ministerios, hablan ellos, de que este tema de la sequía, no va a pasar este año, va a ser hasta el año, inclusive, ¿no? El tema del cambio climatológico, está trayendo consecuencias muy grandes, porque, pero, y para eso, también tenemos que tener, planes y programas, que nos permitan, diremos, sobresalir de este problema. Entonces, me gustaría repreguntarle sobre eso, en esta cumbre, se va a abordar, por ejemplo, también, el compartir experiencias, intercambiar conocimientos, conocimientos que puedan tener, todo el sector campesino, en el país, al respecto de cómo manejar mejor el agua, temas de siembra de agua, otras tecnologías, que se puedan utilizar, aparte de, digamos, las que, que ya se han venido implementando. Hay un ejemplo, por ejemplo, nosotros hablamos de los bioindicadores, ¿no? Indicadores naturales. Si vamos, por ejemplo, nosotros, cuando sacamos la siembra de la papa, por ejemplo, guardamos una parte de la cosecha, como semilla, dentro de la tierra, y las semillas tienen, esas semillas en un año, tienen un brote, como una especie de colita, que se dice, y si las deís, diríamos, un bioindicador, si las deís está quemada en la punta, nosotros esperamos la segunda siembra, porque creemos que, según este bioindicador, va a haber más agua. Hicimos el año pasado ese dato, ¿no? Sembramos, creció la planta, y todo lo demás, pero no pudo llegar al término, porque, lamentablemente, este cambio climatológico, hasta es bien indicador, está empezando a hacer cambiar. No ha llegado el agua, ya han tenido que morir las plantas, ¿no? Entonces, imagínense, hay factores, antes que nosotros manejábamos en las comunidades, que son ancestrales, que ahora están siendo atentadas, diríamos, por estos cambios. Un otro elemento, creemos que sí, los saberes sí funcionan, sí sirven, por ejemplo, el hermano Lucio, el hermano Lucio, en una reunión nos decía, esto de salir a los cerros, de hacer oraciones, etcétera, hay una serie de pasos naturales de la comunidad que hemos tenido, que eso también queremos que funcione, que vamos a poner, y tal vez, entre conocimiento científico, y lo que tenemos también, nuestras tradiciones, a partir de nuestras tradiciones orales, podamos levantar hacia adelante, pero creemos en sí, que esta discusión, no es simplemente teórica, sino que también tiene que ser práctica, y en la práctica, en este momento, necesitamos respuestas, al tema de la sequía, con el tema del agua, el fosaje, las semillas, afrecho, etcétera, etcétera, hay una serie de necesidades, ¿no? Bien, dejamos de lado ese tema, que es fundamental, importante, y entra un tema, don Lucio, que es político, que está en la coyuntura, y en la opinión pública nacional, es el congreso, de, el movimiento del socialismo y PSP, que se va a realizar, de este mañana, en la UCAE, 3, 4 y 5 de octubre, en el trópico de Cochabamba, don Lucio, hoy, el Tribunal Supremo Electoral, ha ratificado, que va a enviar, gente, para hacer la supervisión, del congreso de la UCAE, y que es, ya como se había, aprobado, hace algunas semanas atrás, es un congreso, que tiene toda la legalidad, de acuerdo a lo que ha señalado, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál es su criterio? Hablando de este congreso, congreso, y nosotros, profundamente, hemos analizado, todo el comité ejecutivo, incluso cuando, hemos llamado, un ampliado pacto de unidad, para eso, analizamos profundamente, y como organización sindicales, y como nos ha dado, a otro lado hermano, de ahí nace este instrumento hermano, de las tres organizaciones, de la Confederación Sindical Única, Trabajo de Campesinos, tanto interculturales, de las Bartolinas, entonces, los hermanos, ¿qué es lo que está pasando? En este, ya, ya, ya lo han convertido, a un partido político, ya, una persona se la ha llevado, ya, por eso precisamente, como organizaciones, no participarlo, entonces, incluso, hemos hecho conocer, las notas que hemos hecho llegar, al órgano electoral, tampoco, mira, hasta el momento, no ha habido respuestas, entonces, seguramente, por eso precisamente, nosotros ya, como las organizaciones, llamar a un cabildo, el cabildo, lo que va a definir, ¿no? Tampoco nosotros, ya, nos vamos a dejar, así nomás, como hemos parido, y se lo ha llevado, un hijo ya, de este partido, ya, ya, un instrumento, ya es un partido político, en eso estamos hablando. Don Efraín, sobre este mismo tema, el, hay, hay una diversidad de lecturas, ¿no? Pero lo que prepondera, de acuerdo a lo que, a los sondeos que ha venido haciendo Bolivia TV, en general, en diferentes organizaciones sociales, se dice, lo que tiene que primar es la unidad, ¿cómo puede primar la unidad, en el marco, de lo que está sucediendo, sobre la repercusión, de las elecciones del Congreso, del movimiento socialismo? Dos temas, primero, el tema legal, y el tema, de la legitimidad, ¿no? Creo que el Tribunal Supremo Electoral, al pronunciarse, en la nota que, ha enviado el Comité Ejecutivo, al Tribunal Supremo Electoral, nos dice, el tema de los delegados, hablen en su partido, primero, el movimiento socialismo, el instrumento, por la sobrina de los pueblos, es una construcción, como dice nuestro Ejecutivo, de las tres organizaciones sociales, más grandes del país, digo, a la cabeza de la SESUD, se ve, el Tribunal Supremo Electoral, al decir, reconocer, que el MAS, está yendo, de forma correcta, a este, a este evento, de proclamación, de un candidato, el día de mañana, está siendo pisoteando, pisoteando, a lo que ha sido, la esencia matriz, de la construcción, del instrumento, de la soberanía, de los pueblos, el IPSP del MAS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nosotros, en las notas mismo, aclaramos, que hay una violación, del artículo 2, 10, del artículo 3, etcétera, hay otros artículos, diremos, y constitucionalmente, diremos, que estuviesen, pisoteando, diremos, en el tema, de la fundación, del instrumento, de la soberanía, de los pueblos del MAS. ¿Qué es lo que está pasando? En la segunda parte, en el marco legal, el órgano electoral, parece que está operando, sin ver esta realidad, esta otra realidad. En el marco de legitimidad, si las trillizas, somos las fundadoras de este, lo que hace, este evento, es primero, alejarse, de las bases, de 200 delegados, que teníamos, cada organización, ahora, somos simplemente, contemplados, a 5 delegados, pero en calidad de adorno, ya no definimos nosotros, las encargadas, de convocar a este evento, deberían ser las tres organizaciones, Bartolina Cisa, Bartolina Cisa, Interculturales, y la CESUD, se ve, conjuntamente, diremos, ahí están los invitados, el CIDO, el CONAMAC, y otras organizaciones, hasta en el evento, desde 16, la Central Álvaro Boliviana, tenía 20 delegados, ahora, ni siquiera tiene un delegado, y va a ir en calidad, de invitado, diremos, como organización, bueno, sobre la pregunta, que me decía, hermana periodista, ¿no? ¿Quién definía? Definían las tres trillizas, conjuntamente, el representante, del instrumento político, ahora no, ellos definen, y nosotros, en calidad de adorno, no definimos nada, ¿no? No definimos nada, entonces, ¿a qué estamos volviendo? Prácticamente, hay un alejamiento, de las bases, este tema, se debate, en la cumbre, en la cumbre, digo, en el ampliado, del pacto de la unidad, y es por eso, que determinamos, no asistir a este evento, ¿no? Porque prácticamente, somos invisibilizados, y borró, y borró, y contra nueva, diremos, las organizaciones sociales, y el MAS, empieza a convertirse, en un partido tradicional, con lo que habíamos cuestionado, ¿para qué se hace el instrumento, de la soberanía de los pueblos? No era el tema, de la militancia, si vos tenías un carnet, o no tenías un carnet, sino todos los movimientos, que habíamos transitado, en esta lucha política, de poderse reconocer, nuestros derechos, hemos bloqueado, los caminos, hemos ido en marchas, hemos luchado, contra la dictadura, pero los partidos, no nos reconocían, entonces, hablamos siempre, de la manipulación, de los movimientos sociales, entonces, frente a eso, hablamos de la dedocracia, del caudillaje, de que una persona, defina quienes van a ser sus diputados, quienes definan, toda esta vida política, nosotros construimos, el instrumento, para los sobrinos de los pueblos, ahora, estamos llegando, a la misma práctica, es ante estas actitudes, que nosotros, como organizaciones sociales, definimos, en no ir, a ese evento, de proclamación, de un candidato, en la OCAEN, ¿no? Bien, se nos ha agotado el tiempo, y ha sido interesante, seguir conversando, sobre un tema tan importante, porque claro, la población, se pregunta, ¿qué pasó? En los gobiernos neoliberales, la CSU-CB, también tenía momentos, donde habían, desencuentros, voy a llamarle desencuentros, 14 años, la CSU-CB, ha estado muy fortalecida, ¿qué pasó, en este último tiempo? ¿Por qué ha habido, nuevamente, estos desencuentros? Bien, una pregunta, que seguramente, la resolveremos, en una próxima ocasión, vamos a Santa Cruz, Pedro García, estamos viendo y escuchando. Muchas gracias, Iván de Manu,